El Corazón Si soy culpable de darte cada día un poco más de mí Y no explicarte que jamás te haré feliz Porque mi amor ya pertenece a otro querer Yo estoy de paso nada más, pequeña mía Perdona la franqueza, yo no quise engañarte Si quieres reprochearme, bien tienes la razón No quiero que me llores, quedemos como amigos A lo mejor quien dice te ame alguna vez Perdona la franqueza Perdona la franqueza Quizás hubieras preferido a lo mejor No conocerme No quiero desangrarte el corazón Si soy culpable de darte cada día un poco más de mí Y no explicarte que jamás te haré feliz Porque mi amor ya pertenece a otro querer Yo estoy de paso nada más, pequeña mía Perdona la franqueza Yo no quise engañarte Si quieres reprochearme, bien tienes la razón No quiero que me llores, quedemos como amigos A lo mejor quien dice te ame alguna vez Perdona la franqueza Perdona la franqueza El día que se olviden de ti Sabrás por qué más duelen las lágrimas de amor El día que se olviden de ti La lluvia golpeará la ventana Y tú recordarás Y tú recordarás Con penas el ayer Y no sabrás por qué Dejaron de quererte El día Que se olviden de ti La flor marchitará El sol se ocultará El día que tus manos vacías Sientan que la alegría Se fue con otro amor El día que se olviden de ti Sabrás 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 Mi amor El por qué Me duele que no estés Este atardecer Y me duele saber Que tú me has olvidado El día que se olviden de ti Sentirás 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 El dolor que me causó tu adiós El día que se olviden de ti El día que se olviden de ti Sabrás lo que es tristeza Sabrás lo que es dolor El día que tú se sientas sola Sabrás por qué más duelen las lágrimas de amor El día que se olviden de ti El día que se olviden de ti Sabrás Sabrás Mi amor El por qué Me duele que no estés En este atardecer Y me duele saber Que tú me has olvidado Sería El futuro Y me duele El por qué El futuro El futuro El futuro CC por Antarctica Films Argentina